Grupo Cero Televisión 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 en circuitos cerrados, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio, nos tirarán a flores, a piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea desesperar el sol podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca, sobre la hierba blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Televisión Grupo Cero, Poetas Despiertos en Acción, Programa 182. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene parientes, no tiene nombres, no tiene estatuas. La libertad es feroz. La libertad es dedicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, Poetas Despiertos en Acción, Cruz. Un poema de Leopoldo de Luis, que se titula El Espejo. Es de Casi Sonetos de la Última Tuerca, de 1996. Miré mi rostro en el espejo. ¿Ese soy yo? Me pregunté. Y algo pasaba por la luna, una sombra que empañaba, que empaña mi cristal, aunque me pese. Salí. Otra habitación. Unos instantes contemplé las paredes como tumbas, como sombrías y hondas catacumbas que me volvieron al espejo de antes. Y cuando volví a verme en el espejo, comprobé con asombro que el reflejo de mi rostro era otro diferente. ¿Cuál de los dos seré? ¿O será acaso que somos otro siempre, a cada paso, y el verdadero yo siempre está ausente? Muy bien, ¿eh? 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 Si lo preguntáis, ¿no? ¿Ese es el libro? Sí. Muy bien. Acerca, acerca de las declinaciones. Sábado, 23 de enero de 2016. Rajoy ha declinado porque solo se sentía o muy mal acompañado. Y valiente dio un gran salto. Primero declinaré, les dijo a los periodistas. Quiero descansar un poco y recobrar mi energía. En cuanto a lo de gobernar, ni en mi partido lo quieren, y mis posibles aliados no me han dado ni la mano. Así, señor majestad, que hoy no puedo complacerlo. Yo hoy voy a declinar y el que me siga debe pasar. Y ahora lo quiero ver a ese tal don Pedro Sánchez, queriendo formar gobierno con jóvenes estudiantes. Que si llegan al poder, defenderán a los pobres, a la mujer maltratada y a los jóvenes en paro. La cultura casi gratis y educación y salud en general para todos. Y se hará cargo el Estado. Y diciendo estas palabras, ayuda, pedía ayuda, pero nadie lo escuchó porque nada se entendió. Hoy, sin embargo, he tenido sentimientos nobles para con Rajoy. Lo vi triste y con su hablar también muy desmejorado. El pobre hombre no sabe lo que desea ni lo que ama en tan gran encrucijada. Y, para colmo de males, no quiere ver que su entorno ya no es aquel entorno. Y cuando le preguntan, Mariano, ¿te pasa algo? Él, con delicadeza extrema y levantando los brazos, contesta, me pasa todo, todo, eso me pasa. Hoy me siento mal, como en la primera escolaridad. Antes era un niño, ahora el presidente. Sí, pero aquí y allá me pasan cosas iguales. En mi infancia, mis propios compañeros me perseguían, me maltrataban. Era todo dolor. Y ahora, señores, señoras del gobierno, después de batallar para olvidar mi infancia, estoy aún viviendo ese momento. Y son ustedes, mis propios compañeros del partido, del gobierno de España, los que me persiguen y algo me maltratan. porque desean que yo sea diferente y yo no puedo ni quiero ser otra cosa que yo. Les habló... A ese no le tocó en el psicoanálisis ni nada. El amigo invisible. Que nos trae este hecho histórico. El amigo invisible, bueno. Llega un hombre a su casa, de madrugada, y cayéndose de borracho, y le dice a su mujer, amor mío, voy a Marte. Bueno, si quieres te vas a Júpiter, pero a mí me dejas dormir. ¿Y ahora? ¿Una canción? ¿Una canción? No, no. Bueno, voy un poco de psicoanálisis. Acá, desde el departamento de clínica Grupo Cero, cuyo teléfono es... Es en el 91-758-19-40. A que pueden llamar para cualquier consulta. Eso es. Bueno, todo funciona sobre lo que no fue. Voy a leer de este libro Freud y Lacan Hablado 5, de un apartado que se llama La construcción del espacio creativo. Entonces, todo funciona sobre lo que no fue. Por eso es que no hay recuperación. Por eso es que el gran aporte de Lacan, a mi entender, por supuesto, basándose en la obra de Freud, es transformar el objeto perdido en objeto no sido. Aunque ya con Freud se entendía bastante bien el objeto perdido, no se podía hallar. Con el asunto de la percepción y la memoria mostró que el objeto perdido no se puede hallar. Que lo que se buscaba jamás se podía hallar. Cuando él organiza una teoría mítica, mítica la llamo yo, porque hablar de los orígenes es mítico, pero esto no quiere decir que no tengamos que hablar de los orígenes. Cuando él organiza un origen del deseo, él lo pone de esta manera. Lo monta sobre el carril de la necesidad y entonces dice, cuando se juntan la huella anémica de la necesidad con la huella anémica del objeto que calma la necesidad, ahí, primera experiencia de satisfacción. El deseo es la fuerza que va a surgir cada vez que el niño vuelve a tener hambre buscando la experiencia de placer, pero la experiencia de placer ya no existe más. La experiencia del placer fue y se perdió. Son temas muy interesantes. El delirio y la alucinación tienen que ver con esto, con que el sujeto se encuentra con lo que debe haber sido la percepción. Por eso que también el delirio tiene que dejar desarrollarse, no se tiene que interrumpir. Ahí el psicoanalista tiene que saber arreglárselas con la angustia para poder dejar desarrollar el delirio, porque a lo mejor el mismo delirio en su desarrollo muestra la posibilidad de encontrarse con la imagen de su obsesión. Muchas veces ocurre esto cuando uno está tranquilo frente al paciente que delira o el paciente que alucina, que cree en su delirio o en su alucinación. No, no regresa. Hay cosas freudianas que son deliciosas, por eso que yo pienso que sin Freud no hay la carne, no hay nosotros. Cuando alguien es psicótico, es alguien que quiere modificar una realidad que no conoce, ahí lo dice. Así como el neurótico es alguien que escapa de la realidad, el psicótico es alguien que quiere modificar una realidad que no conoce y esto es una regla de la normalidad. Quieren transformar la realidad como el psicótico, pero conocerla como el neurótico. El neurótico conoce la realidad pero huye. En cambio el psicótico no conoce la realidad y la quiere transformar. Entonces se trata de conocer la realidad como el neurótico y sin huir, es lo que hace el psicótico, transformarla pero en una realidad que conozco. Por eso de paso lo digo, estudiar Lacan sin estudiar Freud es altamente psicotizante porque es transformar una realidad de que desconozco. Lacan ya les avisó a todos los lacanianos que él era freudiano, ya lo dijo, menos mal que lo dijo antes de morirse. Por eso en la escuela de psicoanálisis grupo 0 recomendamos comenzar a estudiar psicoanálisis leyendo a Freud, leyendo la obra de Freud. Si están interesados en estudiar psicoanálisis pueden llamar al teléfono 91-758-1940 o escribir al email actividades arroba grupo 0.info y les enviaremos la información. Muy bien, ¿y cómo se estudia Freud ahí? ¿Cuál es el programa? Es un programa que tiene más de 40 años de existencia formando psicoanalistas en todo el mundo. y la matrícula está abierta durante todo el año. ¿Se lee toda la obra de Freud? Se lee toda la obra de Freud. Poco a poco, a no de gol. Durante tres años. ¿Y por dónde se comienza? Se comienza por algunos textos de epistemología y la interpretación de los sueños. Muy bien. El programa está en internet, claro, en la página de la escuela. Sí, ¿y cuál es? www.grupocero.org ¡Mamá, mamá! ¡Ay, qué nena! Mamá, cuando termina de hacer el amor le dice gracias a papá. ¿Y entonces para qué sirve la educación sexual? ¡Ah! ¡Qué maldita! Bueno. De Política y Amor, también. Mi padre es muy poderoso. Atentos, porque este poema dice mucho. Mi padre es muy poderoso y gana mucho dinero, pero nunca puede amar y ya no tiene deseos. A mi padre no le importa distinguir el bien del mal. Él lo único que ama es ganar, ganar, ganar. Y gana tanto dinero que su vida no es su vida. Y aunque parezca mentira, su vida es el dinero que gana. Cuando yo le confesé que era feliz con mi vida, el trabajo, mis amores, él, hiriente, me preguntó ¿Y cuánto dinero tienes? Su pregunta me molestó. Entonces, de rabia, dije tu mal es mucho peor, ya que, padre de mi alma, tener dinero es una enfermedad. Tener dinero no es grave, pero enamorarse del dinero es una enfermedad mortal. ¿Y acaso para vivir no gastas ningún dinero? Algo gasto, pero no lo cuido como si fuera un amor o la mujer de mi vida. ¿Y dónde crees que llegarás pensando de esa manera? Llegaré, querido padre, hasta donde mi deseo pueda. ¿Y qué vida será tu vida dejándote guiar por fantasías? ¡Ay! Usted se ha equivocado. Mis deseos más queridos, mis más profundos deseos, caminan delante mío. Un camino diferente, mi propio camino. Serán mis deseos, pero el camino llevará mi nombre y apellido. Y yo seré el poeta que recorrió caminos que nunca nadie, nunca, se atrevió a recorrer. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. El año 2016. En 1916. Bueno, ¿la canción? La canción. Dale, Felipe ya. A ver. ¿Podríamos cantar La patria del poeta? Podríamos, podríamos. El himno internacional del Grupo Cero y de la poesía. Voluptuosa semilla aquí me planto y creceré y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirán antes de los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón caballo de los astros caballo de los astros indio de luz pobre rasgado por el oxígeno vital y poesía un montón del universo del universo lígenes penadosos y alforja repletas de manzanas detenidas en el tiempo del fresco inmensidad del infinito sesgo del sol entre las teclas del profundo mar lanchito silvestre no veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas puntes más allá de los oscuros cielos de Dios desde más profunda galaxia cielo verde la teórica la situación del arco iris soy de un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada y el gato negro de la muerte desolada y los ojos sangrantes del rubín soy del cereste cosmos y del sol la rango confió a un baritín marialaga mi voz es el más lindo de la guitarra hasta el micrón es el sonido cultural del tiempo canto y estallo cada vez y cada vez me desinterro pierdo mis entes fragmentos y en ese vacío de nada y de color porque ya no se debe recorro los espacios infinitos montados en vez de luz la guerra de los cielos pam pam perdida en las alturas pam 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 pum Am, am, am Tenemos chisteras. Carlos Latorre, ¿querés que te lo diga que dice? Sí. A ver. Dice. Un niño que llega con las notas del colegio y le dice a su mamá. Mamá, mamá, te traigo las notas del cole de este mes. Vamos a ver, Antonito. Un 7 en mates. Muy bien. Un 5 en gramática. Bien. Un 6 en inglés. Muy bien, Antonito. Y un 0 en conducta. Un 0 en conducta. Un 0 en conducta, Antonito. Verás, el cabrero que va a coger tu padre cuando salga de la cárcel. Un 0 en conducta. Muy bien. Bueno, yo les traigo un poema de Miguel Oscar Menaza del libro Llantos del Exilio. Cumplir 60 años prisionero. Al grupo 0. Al grupo 0. Prisionero soy de una larga condena. Porque la palabra no otorga libertad. Digo, huella, huella, huella. Huella, 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 se hace carne en mí. Arrugas con el tiempo, dolores del amor. Huella, te digo, y existen los caminos. Huella de mí. Y al menos, en soledad, algún sendero. algo habré conocido, algún paso habré dado al comenzar. Huella del alba anuncia que el sueño terminó, que viene el universo, la mujer y el hombre, que el mundo todo viene para hacer poesía y la vida ahí viene la vida que se terminará. Digo árbol y el verde forja toda mi realidad, verdea el corazón de las mujeres ancianas, pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de musgo, verde que se detiene para que el mundo se piense florecido, húmedo, inquietante, verde de amor, muriendo sobre la hierba. Digo decir y a borbotones de cataratas de mundo se hacen plenas las palabras. La mujer que nada en mí veía, al hablar, vio de pronto sólo una luz en mi mirada, mirada de fiera, selva acorralada de luz. Mujer, decir mujer, abrir ese destino, ennoblecer el llanto, encumbrar el amor, poner gacelas en el andar del caminante, sonidos de agua y pájaros en su cantar. Violín herido subiendo entre tus piernas. Digo violín, amada, digo violín herido y un aullido espectral hace del alma, callada y quieta, melodía desesperada, abre tus ojos al agudo vacío del amor. Digo ferrocarril y viajo sin detenerme nunca, haciendo siempre ruido desde el oriente al sur. Y máquinas y obreros y fiestas de vendimias y muertes que su destino nunca encontrarán. Tren del oeste, digo, y crujen las praderas. Una bala de plata atraviesa los ojos de la noche. Un caballo blanco muere de sed en el desierto y la mujer de los rizos dorados muere de amor. Caballos. Imaginad caballos atados a sí mismos, atrapados por la velocidad de liberarse y volar. Caer como las piedras de la montaña al río, llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer. Digo cerdo, lombriz, serpiente y pájaro. Y el sexo se deslumbra de sí mismo. Abre las piernas, abre las piernas y habla. Dice del mar cosas como verde azuladas. Se arrastra, se arrastra antes de volar. Y cuando se arrastra goza y cuando vuela y cuando cae, nácaro plata es su sonrisa y se arrastra por el dolor y goza de la vida. Y vuela y se deshace de besos y de luces. Sexo del amor, le digo, la de la vida viviendo. Poema, libertad, guerra contra el hambre, dulzura del decir, quiero vivir en el deseo. Y digo muerte. Y aunque no lo dijera, poeta enmudecido, igual es de morir. Por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al voce y al deseo. Sin libertad, prisionero de la palabra, con la alegría de haber sido hombre. Con el alma ya lanzara los vientos, sin dejar rastros, mi cuerpo morirá. Gracias. 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 Y como juega con el lenguaje de las eliminaciones de la palabra verde. No hay algo que le voy a poner. Si, si, es, es, es. Muy bien. Tenía dos cigarrillos en la escena. Si, está. Que tal chica? Muy bien. Saludos de quepa Saludos de quepa Que no puede salir Ya no leo En el sol yo leo Ah, mandaron Mandaron unos consejos Un whatsapp, ¿lo leo? Piden a los vecinos ¿Quién lo manda? No sé, se están organizando Entonces dice Esta tarde cuando deje de nevar Tenéis que quitar la nieve acumulada en balcones Porque la temperatura bajará de golpe esta noche Se convertirán en hielo Y no sé si estarán diseñados para tanto peso Esto rige también a la hora de salir a la calle Aleros y árboles sobre todo Si habéis dejado algún coche fuera De, eh, fuera Quitarle la nieve esta tarde Porque mañana no podréis Consejos que me han dado a mí Por si os sirven de algo Lo que tengáis la entrada Los que tengáis la entrada llena de nieve Abrid un camino cuanto antes Y mantenerlo despejado Barriendo de vez en cuando Y echando sal Ahora la nieve está blandita Y podemos hacerlo Si esa nieve se congela Se pondrá dura Y será prácticamente imposible Abrirse paso Y parece que este temporal Va a durar varios días Lo mismo para los coches Usad alcohol para descongelar cerraduras Nunca agua Y llenad una bañera de agua Si las tuberías se congelan Nos quedaremos sin agua ¿Por qué no compras acuario? Diez, quince acuario Si, ya ¿Te compraste o compraste? Anote, anote Si llenamos la bañera de agua No nos bañamos más Si no hay agua ¿Qué dice? Te vas lavando A ver ¿Qué dice? Maribí Yo tengo mi coche abandonado en Bicalvaro No sé cómo estará Estoy preocupada por él Y dice Ahora esperamos el hielo Dice que si se helaran las tuberías Que si se helaran las tuberías Carlos dice Bravo por la profe Elena Y a la multitud de profes que hay ahí Muchas felicidades a su madre en su cumpleaños Gracias Silví Silví, buenas noches, Menaza Pasionaria Otra vez que vaya Preparo más chistes Reales Pasionaria Que otra vez que venga Prepara más chistes Pasionaria No sé Llevo varios años estudiando No te creas Que es fácil Carlos dijo Ese do de pecho magnífico El que dimos antes Ahí estamos La patria del poeta cantada No, ese es hielo A ver Creo que ha llegado alguno nuevo Laura López Que un Ole Un poco de calor Vivan los poetas despiertos Bueno Un candidato En plena campaña electoral Lleva juguetes a los niños De un hospital público ¿Qué lleva? Lleva juguetes Juguetes A los niños del hospital público El director le reprocha Pero hombre Señor, usted trae juguetes Y hay niños que llevan varias semanas sin comer Dice, dice Dice, ah no Si no comen No hay juguetes ¿Eh? Qué bruto No sé yo de qué partido será este ¿No? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué mundo rebelde, ¿no? Picasso No hay juguetes a los niños que no se han hecho ¿No hay juguetes a los niños que no se han hecho? Y tú me dejaste con otra pasión Después los dos juntos Volamos, volamos Y tus manos divinas trazaron mi ser Y hoy Que deseo tu piel sobre mi piel Tu propio corazón bailando en mi cabeza Hoy ya no estás Tu voz partió contigo Tu piel y tus encantos murieron para mí Hoy mismo me libero Ya no te quiero más Inventaré un amor Y habrá una nueva piel ¡Bravo! ¡Bravo! Acá, este... Varias recomendaciones y un chiste Ahí lo leen A ver, venlo Llega uno de Lepe a una estación de esquí en Suiza Y ve un cartel informando de las condiciones de la nieve Neuchatel, 14 centímetros blanda Lausanne, 19 centímetros escurridiza Chafan Chaufey, 15 centímetros sólida Al leerlo, el de Lepe va y escribe debajo Suso López, 24 centímetros Dura como una piedra Este es parecido al del terremoto Había uno que era sobre el terremoto Esto es una terapia de grupo Como nosotros recomendamos psicoanálisis Pues también hay chistes un poco para mostrar Terapia de grupo Hay cuatro pacientes reunidos El terapeuta le pide que se presente Que digan cuál es su actividad Y que comentan por qué la tienen Hola, me llamo Paco Soy médico porque me gusta que la gente esté sana Yo me llamo Ángel Soy arquitecto porque me gusta que la gente viva en casas bonitas Yo me llamo María Soy lesbiana porque me enloquecen las mujeres Yo soy Manolo Hasta hace unos minutos estaba convencido de que era albañil Pero acabo de descubrir que soy lesbiana Ay, Carlos Latorre dice Para que no se congelen las tuberías Solo hay que levantarse y abrir el grifo un momento Y ya está, que corre el agua ¿A qué hora nos tenemos que levantar, Carlos? Cada diez minutos Y quiere levantarse cada media hora Y otro que dice, de Silví Si se hielaran las tuberías Es recomendado cerrar la entrada de agua Al nivel descontador A ver, de Madrid, ¿verdad? A ver, de Madrid, ¿verdad? En 1954 Que estuvo con mucha nieve Mirá la nieve que llega a casa La gente en la calle con la pala Mirá, mirá la vaca Seguimos igual No, esto fue peor Si digo lo de la gente en la calle con la pala Y está en la calle Ahora lo que pasa es que no hay pala Ahora, aquí en el centro de Madrid La ciudad tiene acumulado mucho calor Pero la de afuera debe estar así Claro, no es Madrid Es el nodo Pero mira, después vas a ver la gente Que está Blanco y negro Viste que el trozo ahí Cuando se va a caer Sí Es como cuando descongelan la nevera Y además antes nevaba más Era más Para que los años Había más frecuente Aquí había nevado Mira, y otro día me dijeron Que por ahí había nevado tanto Porque había poca contaminación Con lo del COVID Ah, puede ser ¿Cómo, cómo? Que como había habido Que había habido menos contaminación Por lo del COVID Por eso había nevado Que por eso había nevado tan fuerte Perritos Mira la gente A Luis A Luis A Luis Acá también Pero si no es una corriente Es lo menos que viene allí ¿Qué? Una borracha Era una borracha Ya ha sido Está ahí Nada, pasa un momento Me cago en Dios Esto pasó en el 54 Sí Pues aquí hay una noticia que dice Detectan en Japón Cuatro infectados Con una nueva variante Del coronavirus Importada desde Brasil Ay, el quita nieve ¿Dónde dan esa noticia? Tienes de actualidad Ay, cuántas variantes Es que mutan mucho Mutan miles de veces El virus ¿De qué es eso? En Japón Que hay cuatro enfermos De una variante Que se ha producido en Brasil Sí Sí Claro No terminamos más ¿No? ¿Y cuándo se muere? Porque de tanto No Como sigamos así Va para años ¿Cómo? Que como sigamos así Que sí, sí Que sí, no Que sí Hasta el 25 Menaza dice que hasta el 25 Menaza dice que hasta el 25 Así que Y después viene la vacuna Y al que no se quiera la vacuna Le tiran con un dardo Así Con una flecha Alejandra dice que con la vacuna Dentro de un tiempo Va a haber muchas enfermedades autoinmunes Que va a haber otra ola Pero de enfermedades autoinmunes Otra pandemia ¿Qué dice? Qué barbaridad Son siete ¿No Norma? A ver Eh Maiví En Berlín Eso le contaste ayer Carlos Un chiste En una cosa que me mandaron a mí Para Convencerte De que la vacuna es buena Eh Una de las cosas Decía que Que se había escuchado rumores De que Era Que Podía Producir Trastornos Autoinmunes Pero que eso no podía ser Porque Este ARN Pues No es Duradero Digamos El mismo organismo Lo va destruyendo Entonces que no podía ser Que modificara genéticamente Una información Genética O sea Que ya se están escudando Eso no Para Parecía un artículo Para Para vender Digamos El que Proponían Como Para convencerte De que te tenés que dar la vacuna Pero no todas las vacunas Son con No Todas no son Pero la que están dando aquí La de Pfizer Y la de Moderna Si La española no La española parece que no Pero todavía no están La soviética Con virus Y la soviética Y la soviética No sé Lo que sé de la soviética Es que hace ya seis años Que están investigando Con virus En otros Como el Sal Dos Virus atenuados Como las vacunas Antiguas Pero esas no están aprobadas Todavía Se apuraron a aprobar esta de Pfizer Y de Moderna Y la rusa tal vez También Si la rusa está aprobada Pero tiene Más experiencia En Cuba Hay muy pocos casos Bueno Ponés tu nombre y firmás Que no te querés vacunar Si Y yo te mando la vacunación a casa No No te pueden obligar ¿Ah no? No Te prohibirán viajar Te pondrán No sé Pero no te pueden obligar Ah bueno Al menos por como está la ley ahora No sé si hacen un decreto Ley Por ahí Te multan Yo que sé Pero Ahora no Porque ni siquiera hay suficiente Tosis para dar a toda la población O sea que No Y además La aplicación Está muy lenta en Madrid ¿Eh? ¿Cómo? La aplicación De la vacuna Está lenta Hay un remanente Hay de vacunas Que no se Casi me acuerdo Porque hubo dos residencias Donde vacunaron a los residentes Y a los cuatro días Dieron positivo Hubo un brote Después de la primera De cien por cien De los pacientes Que no de uno o dos Y en otra hubo Hubo un poco de De no seguir las normas Porque vacunaron al párroco Y vacunaron a familiares De los residentes Cuando eso no está dentro del protocolo Que son los asistentes médicos Y los residentes La vacuna La vacuna Es muy buena Para morir en paz Con tu vecino Con el gobierno Y con la puta madre Que te remis parió El otro laboratorio ¿No? En Alemania Es donde El país europeo Donde más cantidad De vacunados Han empezado Y muy rápidamente Tenían un montón Mil muertos diarios Tiene Alemania Mil Todos los días Como Inglaterra ¿No? En Inglaterra Era mil trescientos Mil cuatrocientos Que era la cifra más alta De toda la pandemia Y recién estaban pidiendo El alcalde de Londres Que por favor Hicieran obligatorio Por lo menos recomendable La mascarilla Cuando llevamos Y el otro día Me Un señor me preguntó ¿Usted qué opina doctor? ¿Cómo quiere que le diga? ¿Como médico O como paciente? ¿Como médico? Ah bueno no Como médico Hay que darse la vacuna Y cuando me estaba diciendo El tipo Me dice ¿Y como paciente? Besen a usted Estamos perdidos Perdidos Sí Mi pregunta Si tuviste el COVID ¿Es necesario vacunarte? No Si lo tuviste ¿Quién pregunta? Ya tienes inmunidad Pero están diciendo Que la inmunidad Dura poco Y los quieren vacunar igual Que están diciendo Que hay gente Que ha tenido el COVID Y después Lo vuelve a tener Pero que eso Pero que otra sepa Sí ya Por eso Porque la inmunidad celular Dura 20-25 años De hecho la doctora La humoral puede desaparecer Puede desaparecer los anticuerpos Pero la celular Dura mucho ¿Y cómo averigua si usted No es muy difícil discernir Acerca de cuando La información se da para vender De cuando la información Es científica Contrastada Y experimentada Bueno De hecho firmaron un papel Para que Cualquier reclamación Ellos no la tengan que asumir Exactamente Por eso los pacientes Tienen que firmar un papel ¿No? Para decir No voy a reclamar Los pacientes no El que la compra Los Estados Yo escuché En Francia Cada persona Tiene que firmar un papel Diciendo Y se están sacando Una foto Con la no sé qué Ahí Para enseñar Que se han vacunado Está muy complicado Cantemos 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 Yo sin embargo creo que Una cosa que le hacen Tanta publicidad No es buena No puede ser buena Todas las agencias Hablando de eso Y queriendo El periodismo Todo lo noticioso Y luego con estos casos De que hubo Vacunas Quieren negar Que es la causa De lo que sucede Porque Uno se infarto Al día siguiente Dijeron que no tenía Nada que ver Con que haber recibido La vacuna Después hubo Casos de neuropatía Hubo casos De shock anafiláctico Y estas residencias Que dicen que a lo mejor Tenían el virus De antes Pero qué casualidad Que todos Tuvieran el virus De antes Justo En esa semana Como no Hacen el test Primero Antes de vacunar A la gente Para empezar A vacunar Los que no tienen ¿No? Porque es una cuestión Debería ser así Vacuname mi amor Dame un beso podrido Infectame hasta los tuétanos Amor No me dejes sano No quiero No quiero estar sano Infectame mi amor Eso es como la de la tienda De órganos en malestar Por aquí dice Pasionaria dice Yo no me vacunaré No confío Silví dice Si uno Si uno Si uno se psicoanaliza Se nota Y mandan un chiste Carlos manda un chiste Otro de pero Que entra en una óptica Y le dice al dependiente Por favor Me da usted unas gafas La quiere usted Para cerca O para lejos Y le dice Le pero Para provincia de Huelva Y dice Otro chiste Que manda Laura Antonio Pues no eres tan feo Dice Antonia Pues eso ¿Cómo? Que no es Antonio Que es a Sonia Antonia Pues no eres tan feo Antonia Pues eso El otro día Una señorita Fue a un sex shop Hola Quería un consolador Puede elegir Entre todos esos Que están en la estantería Al cabo de un rato Va la señorita Y dice Si quiero el rojo De la izquierda No Rojo Dice No Los consoladores Dice Si, si El rojo De la izquierda Lo siento Pero los consoladores Están expuestos A la derecha Del extintor Última hora El gobierno alerta De la hora de frío En más de 30 provincias Con mínimas Que podrían llegar A 15 grados Bajo cero Y cuáles son las provincias Los 30 Sí tendré No sé No, 30 Nosotros Nosotros Sí No, pero aquí no ¿Qué? Casi todos Bueno, pero eso ¿Cuántas provincias Hay? No sé Eso para nuestros amigos Que nos están viendo Desde Canadá Y desde Alaska Y esos sitios Dirán Buah, pero si están Qué ricas Qué ricas Juliet Gallego Dice Hola El virus me dio Y ya estoy bien La fatiga Es asombrosa Pero gracias a Dios Estoy muy bien Ah, muy bien Juliet La fatiga La fatiga Ay, ay, ay ¿Quién era? Juliet es la que dijo Juliet Gallego dijo Y Pasionaria Páez Dice Claro Un extintor Apaga el fuego Y Francisco Márquez Dice Yo sí me vacunaré Muy bien, Márquez Muy bien ¿Qué hace a uno En la familia Que se vacune Alcasa? Vale para todos Nos alcanza De inmunidad Está bien, ¿no? Pero es que Es que cada uno Tiene que Sí Elegir Disfruta un tiempo más No, no, no Yo quiero vacunarme ya Disfruta un poco más, nena No, no, no Yo quiero vacunarme ya Secundo Secundo Bueno, pero que dicen Que todo está bloqueado Pero lo que sí va a llegar Desde mañana Es Son Las vacunas Llegan al aeropuerto De Barajas Las vacunas Comida no Pero las vacunas ¿Quién las trae? ¿Quién las trae? ¿Eres extraterrestre? Dice Marlaska ha asegurado Que las dosis de vacuna Contra el COVID-19 Llegarán este lunes A España Sí o sí Está bien, hombre ¿Y cómo la traen? No sé No, cuando sacamos la mano afuera Con las vacunas Y se congelan Si está cerrado El aeropuerto No, pero ya No, ya no Creo que lo está ¿Un avión? Pero va a ser peligroso Digo, porque un coche Se choca un poquito Con un avión Bueno, el otro día En Indolesia Se estrelló Desapareció un avión Con 59 Pasajeros Más los tripulantes Desapareció del mapa Y luego encontraron Unos pescadores En el mar Restos de En Juscelá Apenas Apenas había despegado En el mar Digo que es La prudencia es Pero bueno Claro Sí, aviones No vamos a tomar ahora No Que más helicópteros No los vamos a usar Y sin vacunarte No te van a dejar Mira Francisco Márquez Que es el que dice Que se va a vacunar Dice Yo soy pintor Gracias a amenaza Él fue Mi inspiración Bueno Pero una cosa Es la pintura Otra cosa Es el COVID-19 Ahí Está bien Que seas independiente Hijo Bueno Ya tengo las Dice Para este lunes La AM Ha activado avisos De distintos tipos En más de una Treintena de provincias Así En aviso Naranja Riesgo importante Estarán Huesca Ávila Segovia Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Lleida Y Madrid Por temperaturas Entre 8 bajo 0 Y 10 bajo 0 Y en aviso De nivel amarillo Riesgo Estarán Almería Granada Jaén Zaragoza Teruel Burgos León Palencia Salamanca Soria Zamora Barcelona Girona Tarragona Cáceres Lugo Orense Murcia Navarra La Rioja Y Valencia Por temperaturas Que oscilarán Entre 1 bajo 0 Y 8 bajo 0 Hoy como vaya la nieve Por Barcelona Y viento Y viento Y habrá viento Viento Uy Caram Había más frío Viento Habrá predominio De vientos De componente norte Por lo Yo propongo una cosa ¿Qué? Calentar el ambiente ¿Qué? Calentar el ambiente Ah, decreto el sexo Claro Bueno ¿No? Baila Venga Un, dos, un, dos, tres El sexo, el sexo divina Porque diga que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porque diga que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De hilo y fuego Danza en ese compás Que viene, te desborda Te ata, te hace bordar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina Porque diga que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porque diga que todo el mundo quisiera controlar 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 Bueno, también, sí Juliet Gallego dice Sí, desearía que mi madre en Colombia Pueda tener la vacuna En este país usan moringa para los pacientes Yo tomé moringa en polvo en jugos Moringa Es una fruta Pero en qué país ¿En Colombia o en Estados Unidos? No, el nombre de la fruta es Colombia Carlos La Torre dice La que está cayendo en Zaragoza Mi segunda patria Aquí la nieve no llegará Y el viento ya tuvimos ayer Un auténtico vendaval, profe Es que Zaragoza el viento es brutal Y Juliet Gallego dice Van muy bien en el canto Divina porquería Dice Silvín Y Carlos Doctor, vengo a que predizca el futuro ¿Desde cuándo le pasa eso? Desde el jueves que viene Dice que la moringa es una fruta Pero la venden en polvo ¿Cómo? Que es una fruta Pero la venden en polvo ¿Y con eso tratan el virus? Es del norte de la India A lo mejor es Para el sistema inmune Digo que es Por ahí fortalece A ver Que acá creo que dice propiedad Bueno, bueno pues Buenas tardes ¿Rusa? ¿Rusa es? En USA En USA ¿Ves? Ya he dicho en este país ¿Cómo? En USA En Estados Unidos Bueno ya tomaron lavandina En Estados Unidos Hipoclorito Ya tomaron un montón de porqué Para fortalecer el sistema inmune Es para fortalecer el sistema inmune Es para fortalecer el sistema inmune El psicoanálisis Disminuye la ansiedad La pérdida de peso Y algunas enfermedades respiratorias Gracias a sus vitaminas y minerales Como la vitamina C Polifenoles Y ácido clorogénico Entre otros O sea Como ella estaba fatigada Lo debe haber tomado Para las afecciones respiratorias Y la vitamina C También aumenta la inmunidad Claro Bueno Hasta la semana que viene Doctor, doctor Tengo el huevo lleno ¿Cómo? Sí, sí Vio el alquiler Pago los impuestos Mi mujer A eso me pasa a mí también Ah, entonces me quedo tranquilo Es una epidemia Adiós Hasta la próxima